El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anlíquer, y el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, entregaron este día el financiamiento a beneficiarios del programa Sembrando Vida, que busca mejorar las condiciones sociales de miles de salvadoreños y evitar la migración irregular. Nuestra gente en nuestro país y queremos que se estén unidos, que las familias no se separen, que el papá no tenga que irse a Estados Unidos y esa familia queda separada, porque nunca más vuelve. Queremos ese núcleo que se mantenga para evitar maras, evitar problemas económicos, sociales. Esto viene a ayudar mucho toda esta ayuda que está dando México vía Mexil y vía Sembrando Vidas. Toda esta ayuda que ustedes van a recibir tiene un fondo que ayuda a la comunidad, ayuda a la economía local y ayuda hasta a la ecología, porque es Sembrando Vida, vamos a sembrar árboles. Porque no solamente produce los alimentos, sino también permite reforestar el campo, sembrar árboles frutales y moderables y reactiva la economía baja. El programa ha incorporado a 3.500 agricultores provenientes de 10 municipios. Esta iniciativa del gobierno del presidente Nayib Bokele, en conjunto con la administración del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, tiene proyectado apoyar hasta los 20.000 cultivadores. El objetivo, y es un objetivo muy noble que tiene este programa, es evitar la migración forzada de la gente hacia Estados Unidos o hacia México o hacia Canadá. ¿Qué es lo que pasa? Los municipios más pobres, especialmente aquí en Oriente, ustedes saben, en Oriente quién no tiene un pariente afuera. Con este programa, el gobierno salvadoreño busca reducir la pobreza en los territorios más propensos a la migración, crear sistemas de producción agrícola sustentable, fomentar el autoconsumo para garantizar la seguridad alimentaria y favorecer las economías familiares rurales, generar empleos locales y mejorar la alimentación y calidad de la vida de las personas en situación de pobreza. ¡Gracias!